siendo ese gaga no quiere tener pensamiento antes que tú salí en su casa para que tú vienes aquí al mar de nosotros aquí peleando discutimos ese que yo nunca me gusta de la fiesta del gaga peleamos porque yo no sabe pelear yo no sabe si la piega no sé si la paga no sé si la mancheta yo empleo con una sola cosa mire like nada más esa que mi mancheta que mi pistola ese que mi pistola a toda mi gente no vemos con esa que yo abrigo yo no abrigo con mancheta ni con revolver ni con 12 ese que me revolve ese que mi pistola a toda la gente que te quiere ayudar caminamos este camina para ser mercenada que tiene su mamá su papá sus hijos su familia no cuánto que tú viene ahí que tú viene a pelear discutimos por cosas que no vale la pena tú creas y que me va a enfriar la mente que va a coger pena para ti yo tiene que partir con todo con mi diablo que yo lo partí cocoto yo no tengo que ver con ese yo te puede muere mañana me importa yo nací para morir pero yo se respeta a toda la gente toda la gente chiquita y grana que yo me respeta todo así que yo quiere que me respeto también en todo lo que están haciendo porque yo no vino para faltar nadie respeto porque tú me estás apoyando tú dejas tu casa tú bien aquí ayudamos apoyamos tú crees que yo no me falta respeto a ti pero también tú tienes que tener esperarse no me falta respeto y camina por la lina que pues caminamos no ven a pelear ven a hacer cosas que no puede hacer ahí apoyando a la gente machetando porque yo no soy gente yo no sabe mancheta la gente yo no crees y me está escuchando porque yo no voy nadie me habló nadie no me dice nada yo no quiere mañana para la gente me dice que no que yo soy una abusadora que yo soy un malo como la gente yo soy mala que yo no soy mala nada yo no tengo en vida para matando a la gente por las dineras que tú tienes por las robas que está poniendo por vehículos que tú tienes que yo sé que tú te trabaja tú conseguir lo tuyo yo tenía que trabajar para yo tener un mío yo no tengo que matar a ti parece pero todo lo que yo tiene aquí tú tienes que respetarlo mire ese que yo tiene ahí yo vuelvo la pieza caña la compañía con caña y un poner ahí si yo no te doy tú no tienes que poner la mano si tú lo pones la mano que yo le pregunto fue usted que coge se tome que no yo me perdí mi vela atrás de ti lo que te pasó a ti yo no es responsable menos que tú vienes de tener a la tuviera más a una gente tuviera la golpea a una gente tú crees que yo va a quedar conforme contigo a eso a quien que vaya a buscar al dueño de la agarra pero yo no tengo agarra porque yo soy un pobre yo no tengo que agarra yo estoy cumplir con los misterios porque que me reclamé para yo hacer la agarra para ella ahora me vio puso a hacer agarra y yo no tengo ni un peso no sé que es un peso que yo no tiene pero yo estoy haciendo agarra por responsable el dueño de la agarra que mandamos a hacer lo que es que yo tengo agarra si yo te va a tener un millón dos millones tres millones yo te voy a gastar el agarra como que está fabricando esa yo te puedo ir a mi país fabricando otro yo no te puedo agarrando haciendo baño para arriba o para abajo parece que estoy hablando antes que salimos a coger calle a una gente salimos ahí para yo no te hoy te da un puñal a una gente no tenemos una discusión por la gente por los hombres por la mujer la si tenemos un problema de esa tiene que esperar cuánto pasó le haga que llegue en tu caso llegue en camina tu discurso y tu baña pero de mi baña no de verdad no pero yo soy lo que es lo que yo no bebe yo no bebe cerveza yo no fuma pero loco soy yo soy un loco yo llamo beteca yo soy un loco cuando yo le digo a romper esa casa rompemos que vamos hoy y entonces yo te agradezco a mi gente que están aquí que viene apoyamos para la agarra vamos si quiere música quiere bailar con respeta tú sabes que tú vienes con tu mujer no viene a ver mujer ajena que tú vienes a coger ese que yo no va a comer para yo manda para tu casa dura una semana que tú no puede abrir los ojos ese de ahí ahí parece que yo no me da nadie yo me hace mi cosa directamente como que yo puedo y yo no estoy hablando porque yo estoy grande no estoy hablando porque yo no me quiere problema yo no quiere mañana la gente dice que no hay fulana 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 me va a golpear fulana mentirá de mí fulana me mandó el diablo para ti me cocota no porque yo me puede una vez a una gente que viene aquí que necesita una vaina de bujelía yo leía a él está bien no hay problema yo te puedo ayudar me puso a trabajar ella yo le explico todo lo que tenemos que hacemos cómo vamos a la cosa después que vio resultamos que no quiere pagar yo lo pide que tiene que regalar emitieron un vehículo blanco tiene que darme un dinero para yo matar cuatro vacas dos aquí dos mil países al diablo después el hombre vio su resultado vio el dinero es bonito que no quiere pagar pero que tiene que hacer yo mandé el diablo a su casa de él y cuando queda acostado en su casa no puede dormir y me llama me dice que me está pasando que yo no puedo dormir yo vamos para que tenga al lado de mi casa mismo que yo no puedo dormir por aquí por ahí yo te explico las cosas cómo está y que tú me estás diciendo ahora no que tú no me explico las cosas como ellos así que yo te explique y ahora y después que quiere esperarme el camino para matar pero no es que no va a matar por en el nombre de ellos por eso estoy con lo que no tengo que toda la gente una cheta yo no tengo nada más yo andaba con ese que no volvemos es seguido ese que me pito ok me entiende me entiende me entiende me entiende sí y me entiende me entiende me entiende Gracias por ver el video 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 Es que... Es que... ¡Viva el video 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 ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vitmuro! ¡Vito! ¿Tiene como una corralía rara con Victor? Perdóname socio. lo mismo No, 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 no. Estamos haciendo brujería. Lo dejo ahí, lo mío, lo malo. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Vete el gasope para el mundo! ¡Vete el gasope para el mundo! ¡Señores, no la picomica, me está echándose! ¡2023! ¡Ay, ay, ay! Sin temor ninguno. ¡Viene picante el hombre para la calle! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cállense ahí! ¡Gracias! 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 ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es aguetón, haga para el mundo el contrario! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, 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 sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, 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 sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, 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 sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! Viene rompiendo, me tengas su fe. Lo dijo él. No, 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 no. La foca y malvino. Cabro, cabro. Sí, dale, dale. ¡Ay, ay, ay! ¡Vete en caso, juez! ¡Demotramos! ¡Se ha adueñado de lidera! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dale, papo! ¡Dale, papo! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Este es el clima que se está viviendo! ¡Vete que asofemos al mundo! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Está bien ahí! ¡No me le hagas para nada! ¡Vete que asofemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cap Zara ¡Gracias! En lo que se llama Emilio, voszú El hombre siempre ha tenido lo de el Decidió meterse al clan y entró duro Nunca por debajo Siempre por arriba Siempre bajo el perfil Ay, ay, ay El número uno Aquí en la hiera Y yo, y yo ¿No lo vamos a soltar? Sí No, no No se sentaron No No No, no No, 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 no Emilio, vosotros Ah, no, no, no Estamos metidos en la familia Está conmigo, Amilio Estamos rompiendo No lo cortes, eh No lo cortes 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 El buey El buey sufrido No lo cortes No lo cortes La BVT caso fue recibiendo a Emilio Mosú. ¡Ay, ay, ay! ¡Emilio Mosú! ¿Recibiendo a Emilio Mosú? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Dilo, Emilio, dilo, dilo! Viene rompiendo, veteca, tope. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, hijo, ven! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vete en caso de fe! ¡Inolvidable! ¡Día épico! ¡Primer calentamiento! ¡El país entero aquí! ¡Gracias! ¡Yes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, telebaco! 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 ¡Ale, telebaco!